Música 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 Me dijiste que te gustaba Me dijo que te gustaba, yo te gustaba No, es que a mi me gustan las chicas guapas, inteligentes, con idiomas Con idiomas, pero si tu sabes de eso algo que es de inglés Ah si, sabes de inglés Pues dime Más fuerte en inglés Mordor Pues ahí te vas a ir futuro Porco, venga. Pero, oye, a ver, a ver. ¡Un momento! ¡Lebordaz! ¡Lebordaz! ¡Tira de la flecha! Oye, a ver, un momento, vamos a aclararnos. Llevo tres años chateando contigo. No te hagas ser loco, ¿eh? No, no, no te entiendo, no, no sé qué. Pero, pero, pero... Que no, que coño, que te vayas ya, ostia. Que cosas que me dices está ahí, que... Que no, que espantas, joder. Pero, te la chupo. Que con la sien de la gente de chuparla. Es que... Vaya tontería, chuparla, dice. Es que... Desde luego. ¡Hasta el final! Vamos, pues vamos a probarlo, venga. ¿Vale? Tienes... ... Gracias por ver el video.